¡Suscríbete al canal! 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 un tiempo ahí como como de receso cuando 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 nos separamos y todo eso pues yo me fui a eeuu y pues ya ahí trabajaba en el campo y todo eso en el feed pues en lo que fuera ya después pues decido yo que eso no es lo que no es lo que yo quiero para trabajar a mí y ya lo empecé a buscar otra vez en lo de la música y ya fue cuando decidimos darle a con todo este proyecto tu proyecto desde el primer momento siempre has obviamente has hecho como de todo tipo no de temas has hecho corridos pero también has hecho románticas temas muy alegres y demás con este nuevo disco también hemos visto esa versatilidad porque lo fuiste dando poco a poco al público no desde aquel primera la leyenda de los llanos que fue el primer sencillo que lanzaste con universal fuiste como acabando la atención cómo ha sido la recepción del público en esta nueva etapa contigo que te ven de alguna manera como más abierto llegas a un a un mercado mucho más grande se dice que yo pienso que ahí fue muy muy mutuo el descubrimiento porque así como nosotros fuimos haciendo cosas diferentes para que la gente nos descubriera también nosotros fuimos descubriendo la diferencia del público porque pues no es lo mismo un público de un corrido claro que de una romántica o de una canción de amor de una de desamor entonces pues nosotros también fuimos descubriendo diferentes públicos con cada tema que íbamos soltando y pues estamos muy contentos con el resultado también oye ¿a ti qué te gusta más? ¿en qué te sientes más cómodo? ¿cantando qué? ¿qué tipo de temas? pues fíjense que lo romántico 100% ¿eres muy enamorado? ¿no? no, pues eso no se puede decir así aquí estamos pasando la cámara exacto porque además tienes 26 años, 27 años ¿no? o sea, estás como en esta etapa obviamente de florecimiento absoluto con tu carrera y demás me imagino que tienes muchísimos planes, has tenido la oportunidad de compartir el escenario con bandas ya muy posicionadas ¿te han dado algún otro consejo cuando has compartido con ellos en Estados Unidos? ¿has hecho gira? ¿qué te dicen ellos? hemos andado andado en giras con con grandes agrupaciones ahí pues allá en la Unión Americana también en México pero como como la carrera de Nano Machado está más centrada en la Unión Americana pues igual no, les agradecemos a todas las grandes agrupaciones que con las que hemos compartido el escenario, todas, todas pues nos han dado por el lado como dice luego de que pues vamos bien que vamos por buen camino y que y que les sigamos deseando ganas que esto es de de estar constantes y pues yo pienso que tienen toda la razón yo yo desde desde siempre pues me he mantenido en el camino desde desde los inicios pues yo me he mantenido firme con lo que quiero pues buscándome mi lugar en el en el regional regional mexicano y pues es lo que ellos aconsejan de que de que estemos ahí picando piedra y que algún día vamos a a lograr aquello que que tanto soñamos en este momento el género regional mexicano está como volviendo a tener este auge las nuevas generaciones están volteando a verlo otra vez ¿no? a pesar de la invasión del género urbano hay mucho interés de de la raíz mexicana de la música mexicana mucha gente que está saliendo a hacer cierreño norteño están haciendo bueno los corridos y demás ¿qué es lo que te caracteriza a ti? que dices esto es mío y este es mi estilo cuando me presento cuando presento un proyecto musical que la gente puede identificar pues ahí ahora sí que que yo voy a decir lo que lo que la gente me ha dicho porque yo hago las cosas desde aquí yo le echo ganas yo hago lo lo mío lo que yo lo que yo puedo lo que yo creo necesario dicen que pues tengo un estilo único para para tocar la guitarra mi voz diferente el estilo también de cantar diferente pues les digo yo es que eso soy yo no 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 nada ni 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 trato de hacerlo ni mucho menos y pues es natural lo que lo que yo hago es es natural y pues eso es lo que lo que lo que se nota pienso yo exacto y eso es parte bien interesante porque dices que solo fuiste un tiempo a la escuela nano que de pronto ya no te gustaron ciertas cosas pero aprendiste lo básico para tocar y todo lo que sabes de música es obviamente con la experiencia pero mucha gente en la industria mucha gente que te ha entrevistado siempre te dice que eres uno de los mejores guitarristas que tocas increíble el requinto que no hay gente que lo toque tan bien como tú esa es una de las grandes potencias que hay ¿sientes responsabilidad cuando la gente te dice este tipo de comentarios? ¿sientes como híjole tengo un gran compromiso por hacerlo bien? no sí siempre siempre usted sabe que que los los comentarios pues son los que los que te van haciendo ¿no? tanto los buenos como los malos te van te van echando al al carril como dice luego y pues sí obviamente como le decía ahorita te dan por el lado de que de que lo haces bien y todo eso pues tú te vas a querer mantener haciendo las cosas pues lo mejor que se pueda entonces gracias a eso pues te vas haciendo bueno o vas haciendo las cosas mejor cada día exacto no no me llama muchísimo la atención no sé si ya has tenido la oportunidad de conocer a los tucanes de Tijuana pero los tucanes de Tijuana fueron una de las grandes inspiraciones en tu carrera el corrido de mis tres animales fue el que te motivó a empezar a hacer música ¿no? y no sé si has tenido la oportunidad de verlos de encontrarlos en algún evento de que ellos sepan de tu música fíjese que no he tenido la oportunidad de conocerlos ni de pues ni de compartir el escenario con ellos lo he hecho con con muchas otras grandes grupaciones pero con ellos no fíjese algo algo curioso porque siendo de mi de mis inspiraciones nunca nunca me ha tocado no tener un acercamiento sí tener un acercamiento pero pues lo va a ver yo digo que que lo va a ver porque pues yo ando en el camino y ellos también cualquier rato nos topamos por ahí exacto además imagínate que se diera el caso ¿qué les dirías? frente a frente no, no pues yo imagínese encantada la vida yo yo conocer a a mis ídolos como claro como yo me doy cuenta pues cuando cuando yo me presento y todo eso mucha gente que que lo sigue que sigue un servidor pues todo el mundo emocionado cuando va y se toma la foto cuando va y lo saluda bueno yo creo que así voy a andar exacto oye y en esa ocasión les mostrarás ese me imagino que ya es como una especie de talismán también no sé si todavía lo sigas conservando ese cinto que tu papá te mandó a hacer con los tres animales ahí como hechos en cada lado de tu cinturón y tu toro la cabeza del toro ¿todavía lo tienes? pues fíjense que no lo tengo ya ¿cómo? ¿dónde quedó ese cinturón? no pues imagínense hace añísimos añales de eso por ahí por ahí tiene que estar en por ahí en el rancho hace ¿cuántas? 20 años de eso imagínense wow ¿pero tienes algo algún aguleto que siempre te acompañe en alguna presentación? pues no traigo nada yo siempre con la fe nada más es lo que es todo lo que andamos siempre adelante con la fe en Dios y a darle y te sigues desenvolviendo en el escenario muy natural ¿no? como desde esas presentaciones de las que a partir de esa presentación del cumpleaños de la fiesta de tu hermana de 14 años que hicieron ahí en el rancho Magdalena comenzaron a caer los contratos ¿sigues comportándote de esa manera natural en el escenario en cada uno de los escenarios que te presentas? sí fíjese que es otra de las cosas que la gente me lo recuerda mucho y me lo dice que que desde 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 mis inicios hasta ahorita yo he mantenido siempre la la humildad siempre he sido el el mismo desde que inicié hasta ahorita y yo pensé que la gente me cuenta se daba de eso y ya ves hay mucha gente que me lo dice me pongo a pensar pues que si es cierto pues soy la misma persona no tengo por qué por qué cambiar la forma de de hacer las cosas o o la forma de de actuar ¿la popularidad no te ha hecho cambiar algo algo de tu vida cotidiana algo que digas esto yo lo acostumbré a hacer y ahora ya no lo puedo hacer pues fíjese que sí sí obviamente los tiempos van cambiando y y hay cosas que uno pues ya no ya no puede hacer igual a como a como van pasando los años pues sí van van cambiando las cosas pero pero no porque porque uno quiera pues son situaciones que se dan y y vas vas cambiando un poco en cuanto a acciones y eso pero de persona desde desde siempre hemos sido los mismos exacto y es algo que la gente aprecia mucho y bueno en realidad el público y toda la gente que podemos escuchar tu música lo apreciamos porque eres tú a través de tus letras creo que no cantarías algo que no estuviera de acuerdo a lo que piensas ¿no? en cuestión de letra sí la verdad sí tratamos de que de que los temas que que interpretamos sean del gusto porque así haga en cuenta que así se puede interpretar o sea no puedes no puedes interpretar algo que no sientas siempre lo siempre lo he pensado y y por eso tratamos de elegir temas de que de que a mí me me llenen pues y con los corridos es igual también muy cuidado lo que dices a través de los corridos porque de pronto puede ser muy espinoso ese género ¿no? o ese estilo de música sí sí pues también por ese lado como dice usted hay hay temas muy rascosos en cuanto a los corridos y también tratamos de pues de tener cuidado de no ofender a nadie de de decir las las cosas nada más como son aunque pues muchas veces eso también ofende decir las cosas como como son realmente pero pues igual seguimos seguimos siendo siendo sinceros en cuanto a las letras nano ¿qué tal va la parte de tu faceta de compositor? ¿ya vamos a poder ver temas tuyos? ¿a disfrutarlos? pues creo que para el próximo álbum pues he estado haciendo algunos temas ahí yo calculo que que ya para el próximo nos vamos a animar a a soltar algo de mi de mi puño letra ¿por qué te hace un poco como haciendo un poco ahí de de no quiero todavía porque sé que escribes tienes tus temas incluso los has grabado pero como que no todavía no quieres soltarlos ¿por qué? ¿tienes algún miedo adentro que digas que todavía no es o no es el tipo de música que le quiero dar al público ¿por qué no te has decidido a lanzarlos? pues no sé puede ser un poquito como cierto temor pues de que de que siempre lo que hemos lo que hemos hecho siempre han sido buenos temas como le digo siempre hemos tratado de de superar lo que ya hicimos entonces por por y ha sido ha sido idea mía eso de no de no soltarlos porque yo pienso que que lo que lo que yo he dicho no está tan 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 a la altura como lo hemos manejado aunque pues hay gente que que me contradice con eso pero pues igual yo sigo con mi idea exacto sí porque bueno podríamos ya saber más de ti no más de lo que escribes de lo que quieres plasmarle a la gente pero los temas han sido increíbles tienes de compositores bien importantes como de muñoz ahí también tienes en este disco ¿no? en dos temas creo que que son de él entonces tienes un muy buen material de estos 15 temas ¿cuál es el que más te gusta a ti Nano? pues fíjense que está ahí me la pone muy difícil está para mí muy muy difícil escoger un tema favorito entre los 15 porque le platico un poquito de eso cuando decimos el las elecciones de la de las canciones que se iban a grabar pues sacamos los 15 temas para de ahí elegir los 12 que normalmente se sacan en algo ajá entonces pues yo dije lo vamos a grabar lo vamos a grabar los 15 y ya que estén completamente grabados ya que estén listos vamos a elegir los 12 ok entramos al estudio los grabamos todos ya cuando lo estamos seleccionando ya para dejar los 12 que van en el álbum normalmente pues ya dijeron hay que sacar dos y dijeron saca tú dos de los que grabaste y ya los demás son los que se van a sacar yo pues a mí me habían gustado todo ajá entonces dije yo y no se pueden sacar los 15 o qué podemos hacer un espacio para que entren pues sí y ya pues no pues vamos a ver y sí yo me mantuve con la idea y ya lo empezó el equipo lo empezó a aceptar y le dimos con los 15 temas y los 15 temas salió por eso fue que salió el álbum de 15 temas y no de 12 exacto y de esos 15 el sencillo actual el que estás promocionando es igual que me quieras que es un tema pues obviamente romántico ¿no? y que ya teniendo ahí la guitarra pues por qué no nos cansa algo no pues ¿te puedo o no? yo nomás estaba esperando que el tema me quieras porque yo te veía bien pues entonces dije no puedo terminar la entrevista sin que ahí utilice la guitarra no, sí pues le cantamos un pedacito si quieren venga para animar al público a que vaya lo escuche lo descargue ya está en todas las plataformas entonces vamos a escuchar un poquito eso se siente muy bonito cuando estoy cerca de ti lo notas me pones nervioso y cuando nos miramos sin tener lo que decir me gustas es más que obvio nos caemos bien te hago sonreír si pudieras pedir un deseo ya sé que pedir que me quieras que me quieras y me tomes de la mano al caminar darte un beso la boquita y me pidas otro todo eso tú quisieras y así como yo te quiero tú me quieras eso era riquísimo así hasta de manera acústica no, no entonces pues resta que tú invites a la gente que vea esta entrevista a que te escuche a que descargue tu nuevo disco obviamente y que está al pendiente de tus redes sociales porque me imagino que en breve estarás haciendo ya cosas ahí a través obviamente de Estados Unidos que es en donde la gente te ha estado recibiendo increíble pero en México también la gente te quiere entonces también estaremos estaremos dirigentes en México pues ya andamos haciendo entrevistas y todo por acá próximamente presentaciones también y ahí en las redes sociales pues me puede seguir todo el público para que mire todo lo nuevo que andamos haciendo en Instagram me pueden seguir como Nano Machado y un bajo oficial en mi Facebook aparezco como Nano Machado y los queridos y también acabamos de hacer una una cuenta de TikTok para que la gente vaya a seguirnos ahí Nano Machado oficial también y pues para que se suscriban al canal de YouTube Nano Machado y los queridos y le den a la campanita para que se enteren primero de todo lo que va a salir y para que vayan a ver lo que ya salió pues la verdad que muchas gracias por la entrevista Nano ha sido un gusto un gusto platicar contigo conocerte ¿no? ver que eres de esta nueva generación que está interesado en llevar la música de México muy en alto y pues que te siga yendo increíble como desde el pueblo desde ese primer disco desde el monte a la ciudad obviamente en vivo con Tololoche y ahora que me quieras que ya la gente debe de ir a descargarlo muchas gracias así es ahí ya está el tema en todas las bueno todo el álbum y el tema en todas las plataformas digitales y videos y todo y pues muchísimas gracias a usted por el espacio y a toda la gente que nos apoya muchísimas gracias a todos y a los que no nos apoyan pues que vayan a apoyar que vayan que vayan y te quieran que vayan y te quieran como tu tema así es que me quieran exacto ese es uno de los deseos de Nano y pues bueno ustedes vayan disfruten obviamente toda la música que ya la pueden tener ahí en plataformas digitales yo soy Marco Rivero no se pierdan obviamente este disco de Nano Machado yo de verdad te lo recomiendo muchísimo tiene de todo tipo y además para la fiesta y esas desmadrugadas que de pronto uno tiene por amor y desamor queda miren así como arillo al dedo soy Marco Rivero y nos vemos en la siguiente entrevista ¡Gracias por ver! Gracias.